Capirucita Roja Había una vez un bosque donde los árboles eran gigantes verdes Que habían escuchado todas las historias de duendes y hadas Y se dormían soñando con princesas Era el bosque donde vivían en un lugar escondido casi secreto Una mamá y una niña cuyo nombre nadie ha sabido Pero todos la llamaban Capirucita Roja Mamá, de tanto que me dicen Capirucita Roja, ya no recuerdo mi nombre Es que cuando eras una bebita, te puse una caperuza roja que te regaló tu abuelita Te veías tan hermosa Todos empezaron a llamarte así Desde entonces, cada año y a medida que vas creciendo Tu abuelita teje para ti una caperuza más grande Y del mismo color rojo, tan parecido a tu boca La última vez que estuve donde abuelita Me dijo que ya estaba casi lista mi nueva caperuza ¡Caperucita! Acabo de hornear un delicioso pastel de manzana Y deberías ir hasta su casa y llevarlo Ay, pero me asusta que te entretengas jugando en el bosque Y te encuentres con el lobo feroz Ya sabes que es un temible y tramposo animal Que haría cualquier cosa para que te conviertas en su cena Capirucita era en verdad una niña muy bella Traviesa y divertida ¿Y no tomaba en serio los consejos de su mamá? No temas mamá, conozco muy bien el camino Y me iré derechito por la senda que vigila el cazador Donde el lobo ni se atreve a pasar Así estaré siempre a salvo ¿Estás segura? ¡Ay mi niña! Ya sabes que con el lobo no se juega Pero Capirucita tenía otros planes para explorar en el bosque Se despidió de su madre Y partió llevando una cesta con el delicioso pastel La pobre mamá no vio lo que los árboles vieron O hubiera corrido detrás de la niña para mantenerla a salvo Un pino gris Tan viejo que hacía mil años no cantaba su cumpleaños Le susurró a un pinito Pinito, allí va Capirucita Roja desobedeciendo a su mamá Mira cómo se interna en el bosque Y se aleja de la ruta vigilada por el cazador Pero Pinote, esa parte del bosque es muy peligrosa Allá en lo profundo acecha el lobo feroz Y dicen que está hambriento ¿Qué hacemos, Pinito? Ya sé Agitemos nuestras ramas con todas las fuerzas Así Capirucita escuchará el rumor Y tal vez se detenga Podemos intentarlo Pero te aseguro que las personas Nunca oyen los consejos de los árboles Capirucita escuchó como las ramas de los árboles estremecían Y pensó por un instante Que podría ser el lobo feroz Que se arrastraba escondido hacia ella Pero... ¡El lobo! ¿Qué importa? A mí no me asusta ningún lobo feroz Y se puso a recoger flores de todos los colores Para adornar la cesta que le llevaba a su abuelita Muy cerca Unas garras grises con uñas filosas Se movían entre los arbustos Y unos ojos brillantes y rojizos Perseguían la silueta de Capirucita Minutos más tarde Sucedió lo inevitable Capirucita y el lobo feroz Se encontraron frente a frente Hola Capirucita Me encanta que hayas venido a jugar en el bosque Y me gustaría darte una bienvenida Inolvidable ¡El lobo feroz! Me habían dicho cosas horribles de ti Pero veo que eres muy amistoso Me llamo lobo feroz Soy el malo de este cuento Mi carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Se llama lobo feroz Es el malo de este cuento Su carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Se me eriza la melena La saliva se me rueda Cuando pienso que mi cena Es una niña tan buena Cuando me asomo al espejo Me siento muy orgulloso Admirando mi reflejo Tan peludo y espantoso Me llamo lobo feroz Me llamo lobo feroz Es el malo de este cuento Mi carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Me llamo lobo feroz Es el malo de este cuento Mi carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Cuando me asomo al espejo Me siento muy orgulloso Admirando mi reflejo Tan peludo y espantoso Allí va caperucita Rojita y apetitosa No sabe la pobrecita Que su carne es tan jugosa Ven conmigo caperucita Te mostraré lo amable que soy Si aceptas ser mi invitada Sería maravilloso Sería maravilloso Señor feroz Pero tengo que llevar este pastel A mi abuelita y... Oh, qué pena ¿Y no jugaremos ni un poquito? Lo lamento de verdad Pero si no llego pronto Mi abuelita va a estar muy triste Y si jugamos a las carreras Así no te vas a tardar Mira, yo me voy por este camino Y tú por ese otro Y el que llegue primero a la casa De tu abuelita Será el ganador Como el lobo quería comerse a caperucita Decidió engañarla Y le propuso el camino más largo Y difícil Para asegurar que él llegaría primero Caperucita estaba tan emocionada De jugar con su nuevo amigo Que aceptó sin sospechar Que estaba metiéndose en la boca del lobo La carrera comenzó Y el lobo llegó mucho antes que caperucita Pensó que podría comerse también a la abuelita Y entonces se le ocurrió un plan muy malvado Abuelita ¡Abuelita! Llamó el muy tramposo Fingiendo su voz Para que se pareciera a la de caperucita ¿Quién es? Preguntó desde adentro la viejita ¡Soy caperucita! ¡Ábreme! Tu voz está muy extraña Caperucita ¡Abuelita! ¡Ábreme pronto que el lobo me persigue! La abuelita abrió la puerta Tan pronto el lobo la vio Sin ningún remordimiento Se la comió Se puso ante ojos y ropa Como la abuelita Y así disfrazado Se acostó en la cama Para esperar a caperucita Que ya estaba por llegar Pinote Tan grande como era Veía desde arriba lo que pasaba Y Pinito Sin poder ayudar a caperucita Solo podía llorar Pinote Tenemos que hacer algo Tenemos que ayudarla por favor Tengo una idea Pinito Vamos a sacudir nuestras ramas Todos los árboles del bosque al mismo tiempo Así tal vez el cazador sepa que algo está pasando en casa de la abuelita Sí, sí Tiene que funcionar Mientras tanto Caperucita llegó a donde su abuelita Dando saltos de felicidad Para contarle que había ganado una carrera al lobo feroz Estaba tan orgullosa y tan entusiasmada Que no se dio cuenta del lobo disfrazado Metido en la cama de la abuelita Abuelita Acabo de ganarle una carrera al lobo feroz Me lo encontré en el bosque Y... Abuelita ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Pues... Para verte mejor ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? Son para oírete mejor Sí Pero... ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Para oírete mejor ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor ¿Por qué tienes esos ojos brillantes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amadillos y muy grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son para verte Mejor Ojos de mi corazón Que no se note en mi voz Que soy el lobo Feroz ¿Por qué tu nariz muy aguda? ¿Por qué? 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 Es para oírete mejor Con tu aroma sueño yo No me enloquezca tu olor Hueso y el lobo feroz ¿Por qué? ¿Por qué tu obec ciudad de…? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay diez veces ya los dientes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para comer mejor Imagino tu sabor Es para comer mejor Para comerte mejor Para comerte mejor Dijo el lobo y saltó de la cama Quitándose el disfraz y mostrando sus afilados colmillos Caperucita trató de escapar Pero ya era tarde El lobo se abalanzó y la atrapó entre sus garras ¡Auxilio! ¡Auxilio! La idea de Pinito y Pinote había funcionado Y el cazador se había alarmado justo en el momento en que pasaba por la casa Y escuchó los gritos de Caperucita ¡Detente lobo! Gritó desde la puerta y apuntó al lobo con el inmenso cañón de su escopeta El lobo se asustó tanto, tanto Que sus ojos se desorbitaron Cayeron sus manos al suelo Y su gran bocota se abrió Dejando salir a la asustada abuelita Sin pensarlo El cazador tomó al lobo por sus orejotas Y lo empujó con todas sus fuerzas Fuera de la casa El lobo huyó por el bosque Y nunca más se supo de él Caperucita regresó a su casa Acompañada por su abuelita y el cazador Pinote, Pinito Y todos los árboles y animalitos del bosque La oyeron cantar esta canción El lobo ya se ha marchado Se las daba de valiente Con su pelaje rizado Y sus garras y sus dientes El cazador me ha salvado Mi abuelita está sonriente Hasta el pastel se ha librado Todavía está caliente Después del terrible susto He aprendido la lección Mi mamá estaba lo justo Cuando me advirtió